Hola, hoy vamos a tener que acomodar un desorden de números Podemos jugar del 1 al 10 o del 10 al 1 Pueden usar cualquiera de los dos Tenemos acá los números del 1 hasta el 10 Y ahora se van a desacomodar y va a haber que acomodarlos de nuevo Agarran el 1 por ejemplo Y ahí lo colocan Y empezamos con el 1 Con el 2 Fíjense, ahora acá tendría que ir el 3 Pero si yo pongo otro como el 8 Que acá no va Fíjense que no se puede Y ahí tienen que ir acomodando todos de acuerdo al botón que apretamos Si ustedes apretaron del 10 al 1 Van a tener que acomodarlo de otra forma